Luna Duca Bob, bienvenidos al primer video del tutorial de cómo formar nuestro propio servidor Linux para poder trabajar de esa forma con PHP, con Python y otro lenguaje de programación para los fines que usted estime convenientes Perfecto Esto lo vamos a realizar en una máquina virtual de Oracle VirtualBots Como se podrán dar cuenta, yo ya lo tengo instalado Acá está, esta es la web de VirtualBots Sin embargo, también está la alternativa de hacerlo por el lado de Bing Web Pero yo voy a trabajar con Oracle VirtualBots De todas formas, este link para que puedan ver esta página lo voy a dejar en la descripción Este también Sin embargo, hay varias cosas bien entretenidas que hay que percibir Bien, estamos en la versión 6.0 y yo me quedé en la 5 Ya nos vamos aquí al download en esta página Y me tengo que ir a esta parte Los binarios Como probablemente usted tenga sistema operativo Windows Entonces, hago clic ahí Si no tiene Windows, habrá que hacer clic Entonces, estamos en el 6.06 Le hacen clic y descargan esta cosita No obstante, con eso no basta Sino que también tienen que descargar algo llamado... Este... Extension Pack También lo descargan esto Y lo guardan en su escritorio Y después simplemente, esto cuando tengan instalado VirtualBots Ahí les explico lo que tienen que hacer con eso Perfecto Entonces, una vez que uno descarga e instala VirtualBots Se supone que aquí Hay una opción de preferencias Como se ve acá Extensiones Y aquí yo tengo que, con el signo más Buscar donde yo descargue el Extension Pack Aquí se pueden dar cuenta que yo lo tengo asociado En esta ocasión Muy bien Entonces, teniendo esto listo Lo que vamos a hacer Es, también en forma paralela Descargar alguna distro Linux Que a ustedes más les guste A mí me gusta más esta Encuentro que es muy fácil de utilizar Sobre todo para principiantes Como yo Si, soy principiante Aunque hay gente que prefiere más Ubuntu Ubuntu, Manjaros Ubuntu Ya, que da el gusto de cada uno Yo recomiendo una distro basada en Ubuntu Simplemente por la facilidad De todas las versiones que existen actualmente Tenemos que fijarnos en esto Que la versión que bajemos sea LTS Vale decir Una versión estable No bajen versiones de prueba Este link también es de PHP Este link también se lo voy a dejar para que lo bajen Yo generalmente ocupo este El Zara A mí me ha dado bastante buenos resultados ¿Ya? Y si quieres un entorno que sea livianito Que sea filete para trabajar Les recomiendo ese XCFE Aunque Cinnamon No se queda atrás Aquí hay una cuestión de gusto Hay gente que le gusta más KDE Otro le gusta más el entorno mate A mí me gusta más este Y le sigue ese Entonces esto Uno le hace un clic Y aquí elijo el servidor de donde lo voy a bajar Por ejemplo Este de acá Y aquí hay que esperar bastante rato Eso sí Porque son ISO los que uno baja Ya Muy bien Aquí está Entonces Este es el que vamos a ocupar Linux Mint 18 Ya Perfecto Ya con esto Podremos irnos a VirtualBox Yo aquí tengo algunas máquinas virtuales Y lo que vamos a crear es una nueva máquina De esta forma Le pondremos Linux Mint Aquí fíjense que automáticamente La VirtualBox me reconoce que es un sistema basado en Ubuntu En tipo Linux Pero aquí le puedo cambiar esto En el caso que se equivoque Y aquí lo mismo Puedo cambiarle también Esta particularidad Sin embargo como esto está bien Vamos a hacerle clic en Next O siguiente Le vamos a dar Memoria RAM A esto le vamos a dar 2048 por ejemplo Siguiente Vamos a crear un disco virtual ahora Porque necesitamos Disco duro ¿no? Vamos a hacer uno virtual Asimismo Lo dejamos Esto también lo dejamos asimismo VirtualBox No sé cuánto ya Esto es importante ¿ah? Dejarlo reservado dinámicamente Si yo lo coloco aquí de tamaño fijo De una me va a comer los gigas que yo le asigne En cambio Reservado dinámicamente A medida que yo voy agregando datos Al sistema operativo Va creciendo en esa misma proporción Por lo tanto dejémoslo en reservado dinámicamente Esto se va a llamar de esta forma Y aquí le vamos a dar Yo recomiendo siempre mínimo unos 60 gigas Pero aquí le vamos a dar Gamba Total Es espacio de mentira por así decirlo Es un espacio virtual Muy bien Y aquí se nos ha creado este tema Pero con esto no basta Si damos clic derecho Frente a donde dice el Linux Mint Y nos vamos a configuración O con ese icono también se puede Muy bien Aquí nos damos cuenta que tenemos varias pestañas Algunas de ellas las cuales vamos a poder Corroborar más adelante Pero las que importan son esta Sistema Si nos equivocamos Delante al darle RAM Aquí lo podemos corregir Aquí me está diciendo que hay una Aquí en procesador Le vamos a dar dos procesadores Recomendable Aquí le habilitamos PAE Ahí, perfecto Está a mi interés Más de 50 de la memoria del anfitrión Está asignada a la máquina virtual Podría quedarse sin memoria suficiente Ah, perfecto Ya me está diciendo que la memoria que le asigné Es mucha Por lo tanto ya Vamos a bajarle Me voy a dar 1500 de RAM mejor Porque si no me da Se puede quedar peor Ustedes le dan lo que quieran Aquí le voy a dar 64 de video Esto Ahí sí Solamente aceleración 3D Si se quieren conectar por escritorio remoto Ahí lo configuran Pero eso ya Es otra cosa, ¿no? Ya Ahí está importante Armacenamiento Tenemos que Tenemos que picar aquí Donde dice vacío Ahí Y acá En este disco que apareció Seleccionamos Este Este tenemos que seleccionar Ahí está, ven Y ahí apareció Importantísimo Audio Eso lo dejamos igual Lo dejamos igual Lo dejamos igual Lo dejamos igual Este de aquí lo dejamos en 3 Esto puede ser en 2 también Pero si voy a dejarlo en 3 Esto se configura Más adelante Y ahora iniciamos Y con este inicio Estaríamos comenzando a dar nuestros primeros pasos Para instalar Linux Mint Perfecto Aquí esperamos a que inicie la máquina virtual Esto lo podemos cerrar ahí Muy bien Eh Cancelar aquí Le damos enter Para que inicie Linux Mint Más rápido Perfecto Esperamos a que inicie Perfecto Aquí acaba de iniciar Linux Mint en modo de ventana Esto lo cierro nomás Muy bien 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 Lo que tenemos que hacer ahora es instalar el sistema operativo Porque este es el arranque de LiveCD en el fondo Que nosotros insertamos ahora Por lo tanto picamos aquí Doble clic En Install Linux Mint Y aquí les cogemos el idioma Español Si quieres leer las notas de la publicación Ahí están Yo no las leo porque no sé Le damos clic en siguiente Aquí le picamos ahí también Para que instale software de terceros Que se yo Le damos en continuar Y aquí esperamos un poquito Aquí dejamos la primera opción Si queremos nosotros dar Una partición más optimizada y personalizada Le hacemos clic ahí Pero yo lo voy a llegar a instalar Como viene por defecto Lo cual No es malo Aquí hay opciones para cifrar el contenido Utilizar el EVM Que se yo Para que estén la volumen Yo no lo voy a seleccionar Simplemente vamos a dejarlo así Borrar disco Instalar Bien Ahora vamos a borrar el disco Pero de la máquina virtual No vamos a borrar el sistema operativo Nuestro Windows Por así Aquí te vamos a instalar ahora Esperamos Continuar Bien Luego te pregunta esto ¿Dónde me encuentro? Bueno, en este caso es Santiago Ahí coloco mi ubicación geográfica Importante para el reloj del sistema Y acá Me cercioro lo siguiente Aquí está seleccionado El teclado que yo estoy ocupando en el fondo Generalmente este Corresponde a este Español latinoamericano Y si aquí como yo te quedaste cortina Porque no hay más espacio Para arriba Tienes la opción de De arrastrar Esto que dice instalar Ahí Y le ponemos continuo Y ahora lo que queda señoras y señores Es completar esta Mauport Ahí para que sea un poco mejor Ahora lo que vamos a hacer Es completar este formulario ¿Cómo me llamo? Yo me llamo Ahí está Me llamo Luno Chan En mi equipo se va a llamar Luno Chan El usuario se va a llamar Luno Esto es obligatorio Tenemos que ponerle una contraseña Yo le voy a poner Yo le voy a poner esta Cada vez que inicie sesión Me va a pedir la contraseña Sin embargo Yo voy a hacer de que Cuando inicie sesión Se salte ese paso Continuamos Y al continuar Tendremos que esperar Para que se instale Nuestro sistema operativo Esto tarda bastante Por lo tanto Veo la necesidad De pausar esto Y cuando termine Bueno Continuaré con esto Ah, por si acaso Cuando esto termine Va a pedir reiniciar Pero eso se los digo de esto ¿Saben cuánto rato estuve aquí? Sí Estuve bastante rato Pero el tema Se instaló bastante bien Por lo tanto Estoy en condiciones Ahora De reiniciar El sistema Le damos click Entonces acá Está bueno Ahí se va a reiniciar Espero que en algún momento De aquí me está diciendo Que remueva La instalación ¿Verdad? El medio de instalación Esto lo hago acá En dispositivos Oh, ahí está Súper Súper pegado Súper 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 pegado Perfecto Ahí está Entonces aquí donde dice Unidades ópticas Ya me doy cuenta Ya me doy cuenta Que automáticamente Vitalbox lo sacó Pero si no Hay que Hay que deseleccionar El que esté marcado Simplemente Ya con esto le puedo dar Enter Muy bien Acaba de hacer el reinicio Y ya nos muestra Esta pantalla de bienvenida Que nos confirma Que el sistema operativo Ha quedado instalado Sin embargo No tiene ninguna cosa Como driver O esas cosas Pero voy a cerrar Y al final Queda Con esta apariencia Se dan cuenta Que ya no está El CD para instalación Porque ya no está puesto El Live CD ¿Qué nos queda con ello? Nos queda Entonces empezar a Configurar ciertas cosas Con lo cual Siempre que instalen Un sistema operativo Linux Yo le recomiendo Practicar Estos Comandos Primero eso Sudo Appjet Update Y aquí Coloca la contraseña Que colocaron El instalador Y aquí Lo que va a hacer Va a revisar Actualizaciones Y va a hacer Algunas de ellas Luego el siguiente Comando Publicatorio Es parecido a este que es Upgrade No update Es Upgrade Le damos enter No nos pide de nuevo La contraseña Porque ya Delante Ya la colocamos Y aquí me pregunta ¿Deseamos continuar? Le decimos que sí Y aquí esperamos A que haga Esta actualización Bueno Después de mucho rato Actualizando Finalmente Esto terminó Fue mucho Tiro incluso Algunos errores Como estos de acá Los que se ven ahí Pero bueno Son cosas que Ocurren De vez en cuando Y que simplemente A veces conviene Mejor actualizar De acá Pero sí Un paso obligatorio Hacerlo La primera vez Ahora lo que debemos hacer Es Este es el comando Que hay que introducir Y nos queda Y nos queda Hacerle Enter A esto Miren Me arrojó un error De todas formas Colocamos la Contraseña Ah Uname Es espacio r Ahí está Por eso No me funcionó Ya finalmente Lo descargó Sin embargo El comando anterior Tenía un error Ya que aquí Debe ser de esta forma Yo lo voy a volver a ejecutar Y bien En el fondo Nada como lo mismo Muy bien Entonces Esto Configurado Ya me puedo cercerar A poder Efectuar lo siguiente Me voy a ir aquí A Dispositivos Y le voy a picar aquí Donde dice Insertar imagen de CD De no se cuanto Vamos a hacer Esta terminal La voy a cerrar De momento Muy bien Acá está Lo que voy a hacer aquí Voy a abrir una terminal Desde acá Y voy a escribir .slash Autorun Eso No me dejó hacerlo De forma automática Bueno Tendré que hacerlo entonces De esta forma Dinos Exacto Y como me dice Que tengo que ejecutarlo Con privilegios Debo colocarle Al principio Acá Un suculento Subo Espacio Esto lo conservo Y con esto Puedo instalar Ahí Y con esto Puedo instalar El tema Le coloco aquí Yes Así Y con esto Lo que estamos instalando Estos son las utilidades De virtual bots Para que tenga mejor Velocidad Más video Mejor música Etc Es super importante Instalar esto En las máquinas virtuales De lo contrario De andar super lento Tu máquina Y al final Vaya a querer Patear Patear tu computador Y tirarlo El sistema Una vez que esto instaló Tuve que hacer un reboot Aquí Bien amigos míos Una vez que esto Se reinició Podríamos empezar a ver Algunas cositas Por ejemplo Si yo esto lo Maximizo Como se ve acá Aquí Yo puedo hacer un modo Ahí está S Donde me ajustó El modo ventana Ver Por ejemplo Ahí sí Ya Como se me dimensionó Automáticamente A mi ventana Significa que Quedó bien instalado Esto es como Lo típico que uno prueba Con este tipo de cosas Ven Como se ve Automáticamente Se me redimensiona Entonces Como esto ya quedó Bien Simplemente Debemos hacer La última maniobra Que es Volver a abrir una terminal Ahí está Perfecto Ahí está Y Lo que tenemos que escribir Aquí es Fíjense que Me sigue existiendo Con eso Por lo tanto Cuando me aparece Ese mensaje Significa que El grupo es ese Ahí está Ya Hay versiones De VirtualBots Que es esta Y otras que es VBotSF Como ya está hecho Esto y ya lo agrego Ya podríamos Caer al 20 De que esto Quedó bien Pueden hacer por ejemplo El tema de las carpetas Compartidas Es decir De poder establecer una Comunicación Entre mi sistema De la máquina Víctor Que es este Y entre El ¿Cómo se llama? Está cargando Vamos por ejemplo Asignarle una carpeta a la máquina Hacer permanente Automontar Otro Otro Y por ejemplo Vamos a asociarle Los documentos ¿Puede ser o no? Los documentos Si ¿Por qué no? Si mi documento No hay ningún problema Muy bien Ahí Ahí Abrió Ahí 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 pico Y selecciono esa carpeta Ahí Está perfecto Le pongo aceptar Queda de las primeras Aceptar Muy bien Me quiero ir a configuración Y a las carpetas compartidas Aquí yo me di cuenta De que la carpeta Si que va asociada Permanentemente Hay veces que no ocurre eso Dejalo dejar aquí en dos Aunque en dos A veces me trae problemas Voy a dejarlo ahí Guardo Y vuelvo a iniciar el sistema Ah otra cosa que Quería mostrar también En las configuraciones Del Nudmit Es que ya aquí Podríamos Habilitar esto No habría ningún problema Que es simplemente Para poder hacer Copiar Por ejemplo Aquí En mi sistema WESPE Y pegar en mi Máquina virtual Ya Lo dejaré aceptado No hay ningún problema Con eso Perfecto Aquí ya está cargadito Ya lo cerramos Vamos a la caja Y aquí Fíjense Que ya está Me apareció Un nuevo dispositivo Que es FFSFDocuments Y es justamente La carpeta de mis documentos ¿No me cree? Ahí está Fíjense lo que tengo 3DS Capcom Etc 3DS Capcom Capcom Por lo tanto Uno pueda también Hacer este tipo de cosas Con esto Yo podría dar Terminado esto T cách DWind T著 Tlax 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 Tlax